¡Suscríbete! ¡Loscientos mil dólares de mi coca fue lo que me chingaste! ¡Vamos a dar una vuelta! Tienes cinco días para pagarme. No vamos a morir, ¿verdad? Te prometo por ti que voy a conseguir el dinero por el niño. Lo que te estoy proponiendo, aunque te parezca una estupidez... ¡Es una locura, güey! ¡Aunque sea una locura! ¡Es la única solución! ¡Tiene que haber otra solución! ¡No hay ninguna otra solución! ¡Y eso lo tenemos que hacer ahora! Estamos frente a un acto inédito. Doscientos treinta mil dólares en efectivo. Mi trabajo me va a llevar al culpable, sea quien sea. Entrégame la imagen y se acabaron tus células y madres. No tienes la menor idea de lo que está pasando, ¿verdad? ¡No me den la espalda, cabrón! ¡Mateo! El pasado de uno nunca se pierde. El pasado de uno nunca se pierde. Tice.